bienvenidos a mi canal a un nuevo videazo hoy estamos con johan ramos y hoy traemos el oliver que para quien no sepa lo que es también es un track gps que te marca que te marca la velocidad de tiro te marca lo que te mide el nepe te marca todo todo los kilómetros recorridos te marca de todo pero el objetivo de este vídeo es a ver quién le pega más fuerte entonces nos vamos a poner el oliver en el gemelo que para quien no sepa dónde se pone el gemelo con una media una media y vamos a hacer penaltis faltas voleas la gana que tenga el tiro más fuerte del vídeo eso es vale 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 vamos a ponernos el oliver y al lío empezamos con penaltis 3 tenemos el oliver ya los dos puestos en nuestra pierna dominante vamos a empezar por penaltis por cierto tenemos la voz así animar al barrio ayer primer tiro de bollazo como si sea afuera bueno 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 y luego la izquierda vale vale Esa fue, esa fue, la enganche es muy malo Muy mierda La enganche es muy malo Muy mierda ¡Vamos, hombre! ¡Estoy lleno! ¿Cómo vas a ese palo, eh, rata? No, para pegarle con el perfecto ¿Cómo vas a ese palo, eh? Vale, ahora voy al otro No, ahora no, perdona, voy a ir ahí, tío ¿Está? ¿Estoy lleno? ¿Está moviendo el palo, hombre? No pasa nada ¡Huy va! No es muy buena, eh Puede ser buena esta Puede ser buena Creo que la tuya primera va a ganar, eh Voy a ir a la otra cuadra No, pero esa creo que me ha ido más flojo O sea, es que le disto un poco el interior Vamos, chicos, a faltas en Bernalty Sinceramente, creo que puedo haber ganado yo Vosotros veréis la repetición del que ha ganado Y veréis cuántos kilómetros por hora eran ¡Vamos allá! Falta, ¿crees que me puede ganar? No, aquí creo que no ¿No? No, venga, prueba Vale, bueno, iba fuerte, ha ido a Parla, pero iba fuerte Tengo que darle más... por punto Aquí lo importante es la potencia Va Ha sido potente, eh Ese balón está guapo, eh Ha sido potente Ese balón está guapo, eh Ese balón está guapo Ese tiro es duro, eh Ese tiro es duro Me enganché un poco raro, eh Va a ser el mejor gol Esta dice, sí Va a ser gol ¡Oh! Vale, pero es bien mejor, eh Siguiente Bueno, puede ser dura, pero la he pegado como muy... Tío, me pasó lo que he jugado Vamos que me queda mi último tiro Otro naken No, esa es lamentable Vale, en faltas, ¿quién crees que ha podido ganar? Creo que la tuya con el balón este raro, tío La primera, pues... O la que más Sería Creo Espero llevarme alguna Es, eh Sería muy duro que me llevase yo todas O Soan todas A ver, no, es que tú tienes de naken Tú lo tienes bien pillado Vale, vamos a... Control y tiro Control y tiro Control y tiro Tú la pasas desde ahí Control y latigazo Vale, vale, vale Creo que ahí va a haber potencia ¿Verdad? Porque ese movimiento... Vale, vamos allá Empiezo tirando yo Tres seguidas Tres cada uno, eh Control y latigazo No hay que colocar Última Va, a donde vaya Ahí va, amigo Vaya pase de mierda Qué bueno Me voy a reventar ¿Basta? Sí Qué bueno Siguiente Y última Basta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya veza! ¡X fluo, eh! Puede ser buena, eh ¡Duro! Casi es un puto golazo, eh ¡Duro! Casi es un putísimo golazo ¡Duro! ¡Bajo! ¡Haz! ¡Bajo! No, sí que he cansado al balón, tío. Creo que mi primer tiro le puedo hacer competencia. ¿Qué he tocado ahora? Ahora va a tocar de primera, primera, y luego vamos a acabar con pase alto y bolea. Vale, estos dos se me dan fatal, ¿vale? Aquí me va a ganar Gómez. Ya viste. Vamos allá. Voy a probar el primer interior, dale. Que vaya medio fuerte, ¿no? Sí, por eso. Mira el suelo. Siguiente. Esa es buena, ¿no? Sí. Hola. Uf, dura, dura, dura. Un poquito más floja. Tío, lo jodillo es engancharla bien. Estoy jodiendo el corpontero, ¿eh? Engancharla bien es complicado. Primera. Ojo que te desnotas, ¿eh? Primera. Uf, muy buena. Segunda. ¡Oh, no! No me lo creo. ¡Oh, no! Vaya peco. ¡Ventera! Vale, creo que la segunda. Le acabo de dar el suelo. La segunda molaría que fuese la más rápida, la verdad. La segunda molaría que fuese la más rápida, la verdad. Vamos ya, con lo último, que va a ser desde ahí, pase por alto y volea, tal cual. Se le da horrible, tío. Y a mí, a los dos se le da horrible. Vamos allá, que empiezo yo. Va. Ah, le he pegado fatal. Esto no ha pasado ni los 30. Va. ¡Oh! Va, última. Señores, se me da fatal, ¿vale? No juzguéis. ¡No juzguen! Va. Voy. Primera. Va ahí, ¿eh? Va. ¡Vala! ¡Vala! Estoy llegando. Espera. Va, va, estoy, estoy. Estoy, estoy. Dale, dale, dale. Pero es que si me vienen muy aquí, esto es jugador potencia. Ponme la paz. ¡Vale, chicos! Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado. Nosotros nos vamos cargaditos. Yo me voy cargado de curiosidad, la verdad. O sea, quiero saber, quiero saber quién coño tiró más fuerte. Vosotros ya lo habréis visto, porque después de cada ronda os habremos puesto el tiro más potente o más rápido. Y os habremos puesto a cuántos kilómetros por hora le hemos golpeado. Yo quiero saber a cuántos kilómetros por hora se me fue el menisco de la rodilla. No, no, esa puede ser heavy, ¿eh? ¡Qué locura! Esa puede ser heavy. Yo también quiero saber la que gola. Puede ser esa la más rápida sin dar al balón. A ver, espero que no. Pues sí. Espero que no, si no estamos jodidos. Pero bueno, ya se enchufó un buen latigazo. Así que nada, chicos. Muchas gracias a los chicos de Oliver. Seguidles en sus redes sociales. Os dejaré el link en la descripción del tracker. Así que nada, chicos. Utilizadlo, que me ha dado una barbaridad. Y nos vemos pronto. Chao.